Hola amigos de YouTube, soy Masai Hoy les traigo este tutorial Porque Hay algunos que hacen la pregunta De como Configurar el Unity, la barra El Unity es este Es esta barra de arriba La que nos aparece aquí Tanto esta barra como esta de aquí La donde están Las este Los iconos de algunas Herramientillas Este Esto para configurarla encontré un programa Que esta en español Para mas especificaciones Porque antes lo hacíamos desde Compis, por ejemplo Nos vamos aquí a la barra Y le ponemos Compis Aquí esta Se abre Y nos vamos aquí donde dice Ubuntu Unity Y ahí se configura Pero esta en ingles Y aparte no esta muy entendible Entonces vamos a hacer lo siguiente Este Nos vamos a Mega Upload Yo Nos vamos a abrir el navegador Yo les dejo el link En la descripción del video Le damos Enter Entramos Estando medio lentón El internet Pero bueno Le damos enter Nos esperamos a que cargue No se porque esta tan lento el internet Pero bueno Nos esperamos a que cargue Nos va a descargar un archivo Que se llama Tar.gz Yo subí el programa Para cualquier cosa Este Me lo hagan saber Ahí en mi correo Bueno Nos esperamos los segundos Y ya que Acaba de cargar los segundos Para poder descargar Le damos descarga normal Voy cargando Oye esta muy lento el internet La verdad Le ponemos guardar Guardamos el archivo Esperamos a que descargue El archivo No esta muy pesado Este ya se descargo Nos vamos a la carpeta Donde tengan ustedes Las descargas Yo por ejemplo La descargo Como tengo el Firefox La descarga La descarga Fíjate En descargas Que chido Bueno aquí tengo Algunas cosas que he descargado Descargue hasta mi foto Porque luego se me pierden Le damos aquí Y le ponemos Extraer aquí Ya que lo tenemos Es esta carpeta Que se llama Confity Y trae estos archivos Ahora Nos vamos a la terminal Para Para este Abrirlo Esto lo vamos a abrir Desde la terminal Donde lo tengan guardado Por ejemplo Hay muchos que no saben Hacer esto Por ejemplo CD Para ir hacia la carpeta O sea para posicionarnos En la carpeta Por ejemplo Si ustedes lo tienen Aquí en descargas Yo me voy hacia atrás Y donde está la carpeta Para no poner Toda la ruta Que es la que está aquí arriba Y la podemos ver Este Yo arrastro la carpeta Y la pongo aquí En la terminal Y como ven Me aparece Es un tip también Para los que no sepan El como poner Toda la descripción O sea que sería Esta de aquí La de home Telmex Telmex Le puse telmex Este Esta es Entonces ya Nada más ponemos CD Y se abre Damos un enter Y ya se posiciona Exactamente ahí Como ven Este yo Y luego ya ponemos Esta Yo los comandos Se los dejo En la En la terminal Perdón En la En la descripción Del video Se los dejo ahí Este Luego ponemos Este comando Que se llama Que es Es un punto Diagonal O slash Como lo Como lo quieran Y es Confity Punto P Y Para esto Este Es este archivo Que en la carpeta Donde está La que descargamos Y que extraímos Es este Que se encuentra Exactamente aquí Confity PIS Como ven Aquí se encuentra Este es el que tenemos que abrir Damos un enter Y se nos abrirá La siguiente Que es esta Yo la voy a minimizar Para que se vea la barra Y aquí podemos configurar Aquí trae varias configuraciones Por ejemplo Tamaño de los iconos Del panel De Unity Lo pueden agrandar Lo es más grande Ya Como ven Ya se nos hizo Un poco más grande Lo hacemos más chico A mi no me gusta Tan grande Me gusta más chico Ocultar el panel Y aquí ya saben Automático Bueno Y esto ya Cada quien Lo que quiera La luz de fondo Siempre iluminado Solo activas Este Como ven Ya cambio O nunca Como ves Bueno Lo voy a poner aquí Solo activas Tamaño del tablero Tamaño del tablero Maximizado Por defecto O automático Eso ya depende De cada quien Mostrar dispositivos Mostrar dispositivos Montados O siempre Pero siempre Nos aparecen Todos los dispositivos Que tenemos Ok Yo lo voy a poner Solo montados Pondo el tablero Difuminado Aquí podemos Deseleccionarlo O seleccionarlo Eso ya depende De cada quien Lo que quiera Aquí hay algunas Mejoras Algunas no se las va A aceptar Yo estuve Checando Y no No gana Por ejemplo Aquí para los comandos F2 Para ejecutar un comando Para mostrar el tablero Por ejemplo Con super Le dan Y tienen aquí Como ven los numeritos Les aparecen los números Pero cuando quieran Abrir algo Por ejemplo Ponen super La tecla de super Es la de La de windows La de la ventanita De windows Que tenemos A un lado De control Y alt En medio De esos dos Si tienen una laptop O alguna En medio Tienen también Fn Más un lado O segunda función Este Como ven Nos aparece Y ya ponemos Los números Que nos aparezcan aquí O las letras En su defecto Bueno Y ya la animación Por ejemplo Yo aquí opacidad Del panel superior Yo la hago Más chica La quito Y como ven Ya se puso Transparente Se ve Dos Tres Puedo hacer Un poquito Menos Así que se alcanza A ver Bueno Eso ya es Como les digo De cada quien Que pueden poner Añadir Acceso directo A servicios De google Para firefox Y para chrome Bueno Aquí ya está Este Muchas cosas Permitir maximizar Los iconos Cancelar La notificación Del panel superior Aquí lo pueden aplicar Aquí Y ya Nos aparecen Minimizamos Bueno Entonces Y aquí ya podemos Ir jugando Con todo esto Las animaciones El número De escritorios Total Esto ya es Más que nada Configuración Y esta nos va a servir Yo la llevo Mucho más fácil Que la que traen Por defecto Entonces Este Ahí Revisen Chequen Cualquier cosa Estamos A sus órdenes Yo les dejo Los comandos Este Les voy a dejar El comando De como hacerlo Más Creo que ya vieron Como Y ya cuando acaben Ya nada más Le ponen Salir Ya se salen Y aquí ya te aparece Como si nada Nada más acuérdense Eso si acuérdense Cuando tenga la carpeta Por ejemplo Esta la carpeta Y para ir Exactamente A la Este Abre la terminal Nos aparece aquí Le ponemos cd Un espacio Agarrando la carpeta La ponemos aquí Adelante donde dice cd Y nos aparece La ruta de la carpeta Si Y ya nada más Es poner la otra La Esta Para abrir el El este Para abrir el programito Para que se pueda abrir Como ven Es muy sencillo Para esto Les va a servir Para todo Para todas las cosas Y Hay muchos Muchos programas Que se tienen que instalar Así Y esto no te lo dicen Si no pongan la ruta Te la dicen Y estás como loco Buscando la ruta Y a veces ni te sale Y es un desastre Hay veces que cuando lo pones Por ejemplo Déjame vuelvo a salir Me salgo Y bueno Por ejemplo Aquí Que ya está configurada La terminal Es un 8 Pongo un 8 Y se ve la terminal Este Hay muchos Lo que les iba a comentar Era que hay muchos Que no se pueden Por ejemplo Ponen CD Vamos a poner otra carpeta Toda esta carpeta Uno 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 Imágenes Por ejemplo Música Lo ponemos ahí Y ya nos aparece ¿No? La carpeta Entonces hay muchos Que no las abren Entonces quitan las comillas Que están a los lados Porque si salen con comillas Las quitan las comillas Y es lo mismo Pero a veces No te lo acepta Por algunas Por algunas La terminal Es muy Muy este Los comas Tienen que ser muy específicos Para el CD Si O sea CD Pues para posicionarse Si te lo hacen Bueno Eso nada más sería Sería todo De mi parte Espero y les sirva Este program Este programita Yo A mi La verdad Si me ha servido mucho Este Y yo Les dejo un saludito Que estén bien Hasta luego Un saludo Adiós